Así que esta es la entrega para los abanderados promoción 2020 de todas las escuelas secundarias del departamento. Fue lindo, pensaba que no nos la iban a dar al final y fue todo de sorpresa. Un agradecimiento total y para trabajar más que nada, para no usar moto, nada de eso. El año pasado fue un año re complicado y me acuerdo que todos estamos como decepcionados por no haberla conseguido, fue un año diferente te diría. Y bueno, me parece que es un lindo reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación que lleva a ser Abanderói Escolta, la dedicación de todos los días y la constancia. Insisto, un reconocimiento del mérito, descomprimiendo el transporte público de pasajeros e incentivando un hábito saludable para que la gente vaya a sus actividades cotidianas en bicicleta.